Bien, ¿cómo están? Buenas tardes para todos. Bueno, tardes dependiendo de donde nos estén viendo. La magia de la internet evidentemente rompe las fronteras de tiempo y espacio. Tarde porque yo estoy transmitiendo acá en Costa Rica, en San José. Un placer estar nuevamente en contacto con ustedes en este espacio que estamos transmitiendo todos los martes a las seis y media hora por la Costa Rica, aprovechando las posibilidades de Facebook, de Instagram y bueno, del resto de las plataformas. Nos pueden encontrar por aquí en la fanpage de Facebook. Allí tienen toda la información. Incluso nos pueden escribir a través de WhatsApp para cualquier pregunta o cualquier información. Estamos en Cine para Crecer. Cine para Crecer aprovechando la información, el conocimiento que nos ofrece el celuloide. El cine, más allá de ser un medio de entretenimiento, que de hecho lo es y mucho, tal vez uno de los medios de entretenimiento más importantes de la actualidad. También, sin duda alguna, es un medio de aprendizaje. Es un arte, el séptimo arte, que nos da la posibilidad de poder conocer, de poder acercarnos a la realidad, de poder reflexionar sobre la realidad, de poder ver diferentes puntos de vista sobre las problemáticas del ser humano. Y atendiendo a una de las peticiones de nuestros amigos que nos ven por acá, aun cuando generalmente en este espacio, viendo hablar de películas de ya unos años atrás, pues me solicitaron conversar de una película muy interesante que generó muchísima polémica el año pasado cuando fue transmitida la película Poker o Joker, como también algunos le dicen. Y como siempre intentando cumplir lo que se nos solicita, vamos a hablar de esta cinta, vamos a hablar de esta película. Lo primero que le quiero decir es que a mí particularmente, y si bien es cierto que la película generó muchísima atención y tuvo una crítica dividida en algunos aspectos, otros críticos coincidieron en algunas cosas como por ejemplo la impecable, extraordinaria, lacerante actuación de Joaquín Fénix como el Poker. Sí la película estuvo dividida en algunas cosas, especialmente lo que tiene que ver con la manera de presentar la violencia en la película. A mí particularmente la película me parece excelente, extraordinaria, me parece una joya. De hecho está considerada como una de las grandes películas del 2019. Y en los premios Oscars, pues demostró este tema al recibir 11 nominaciones, entre ellas, pues mejor película y mejor dirección. Lo que habla precisamente de su calidad. Vamos a hablar un poco de lo que fue Joker, de su actor principal, y vamos a adentrarnos un poco en lo que en mi opinión es la gran enseñanza que nos deja esta película, una enseñanza muy dura, pero muy actual, lo que es el tema de la violencia en nuestra sociedad. Lo primero que vamos a decir es que como todos saben, Joker es una película reciente, una película del año pasado, del 2019. Fue una película que entró dentro de esta línea que a mí particularmente me gusta mucho, de intentar quitarle un poco de superficialidad o darle mayor profundidad a los personajes que están presentes en los cómics. Ya esto se había hecho, en mi opinión, de una manera excelente, principalmente con Batman, cuando comenzó Batman, comenzó dentro de esa línea y vemos como el primer villano de los Batman va a ser precisamente el Joker, que como todos recuerdan, fue interpretado en aquel momento de manera excelente por Jack Nicholson. Y ya en ese momento nos mostraba un personaje muy interesante, un superhéroe muy interesante, tal vez una especie de antihéroe, y se intentaba profundizar en la psicología del personaje, más allá de lo que tiene que ver con la acción y más allá de lo que tiene que ver con el universo de los superhéroes. Y la película fue realmente sorprendente en su momento. Llevó muchísimo la atención y generó, por supuesto, todas las secuelas que posteriormente vinieron con ese personaje tan extraordinario que es Batman. Posteriormente fuimos literalmente sorprendidos, o en mi caso me sentí muy sorprendido, con la trilogía del Caballero de la Noche. Tres excelentes cintas que volvieron a profundizar con Christian Bale interpretando a Batman, en mi opinión uno de los mejores Batman, que nos quitó ese amargo sabor que nos dejó cierta película de Batman, de la cual no quiero hablar. Pero la trilogía del Caballero de la Noche, formada por Batman Inicia, el Caballero de la Noche, y el Caballero de la Noche asciende, nos mostraron precisamente lo interesante que puede ser profundizar desde esta óptica en lo que es el mundo de los superhéroes. Películas complejas, películas donde se tocaban temas actuales, películas donde había una crítica muy interesante sobre la sociedad y sobre el ser humano, películas con unas extraordinarias interpretaciones, con actores muy involucrados en los personajes, películas que realmente nos sorprendieron. Y a quienes no nos gusta mucho este tema de los superhéroes, pues nos dejó un muy grato sabor ver que se podía trabajar sobre estos temas. El universo de los superhéroes, pues, da mucho sobre qué hacer. Y de allí que Hawker tome a ese personaje tan interesante, quizás el más grande villano de lo que tiene que ver con Batman, uno de los villanos más complejos de Batman, fuera de Gatúbela, uno de los personajes más complejos, e intentar profundizar en lo que tiene que ver con ese personaje. Y eso es lo que se hace precisamente en esta película, alejándose, más allá del universo DC, nos va a meter dentro de lo que significa un personaje muy interesante desde el punto de vista psicológico. Al hablar de Hawker, pues, hay que hablar simplemente de su actor, Joaquín Fénix. Joaquín Fénix es un actor muy interesante, muy interesante. Un actor sumamente dúctil, y aun cuando no es este tipo de actor tan reconocido, porque tal vez muchas veces los actores de los cuales la gente más habla son aquellos más generadores de polémica y aquellos que están más unidos a la parte de los galanes. Joaquín Fénix no es precisamente de esta línea, y eso es lo que a mí particularmente me gusta muchísimo de este actor. Siempre, siempre nos sorprende en cualquiera de sus interpretaciones. La primera vez que yo vi actuar a Joaquín Fénix fue en una película donde también me llevé una gran sorpresa y descubrí otro gran personaje del celuloide. Es una película llamada, más allá de un sueño, en inglés se llamó Morir Ford, que protagonizó Nicole Kidman, una muy joven Nicole Kidman, donde hizo un papel extraordinario de una chica que se lleva a todo por delante y sin ningún tipo de escrúpulos para lograr el sueño de estar en la televisión. En esa película, muy buena por cierto, Joaquín Fénix hace un papel secundario como uno de los dos adolescentes problemáticos que el personaje que interpreta Nicole Kidman manipula para que maten a su esposo. Y ya en este momento, que estaba muy joven, en mi caso por ejemplo, que cuando vi la película dije, este muchacho definitivamente promete y seguramente si las cosas se dan como se deberían dar, pues se va a convertir en una figura muy interesante para lo que es Hollywood. Y bueno, Nicole Kidman también en ese momento pensaba, oye, definitivamente esta muchacha parece que sorprendentemente tiene algo más que belleza, tiene realmente talento. Y pues definitivamente ambos lo han demostrado. Si bien la cúspide de Nicole Kidman, en mi opinión, llegó con la película con su interpretación en las horas, donde gana su primer Oscar, con Joaquín Fénix llega definitivamente con su personaje del Guasón o del póker. Además de esta interpretación en esta película, pues nos vuelve a sorprender el actor interpretando a ese malvado emperador cómodo en la grandiosa película de Ridley Scott, que también catapultó a un actor al cual le tengo muchísimo respeto y muchísimo afecto, que es Russell Crowe. En la película Gladiador, esa excelente cinta que más allá del elemento de los gladiadores y del mundo de los gladiadores y del mundo de Roma, que ya ha sido un poco trillado, nos va a presentar una historia sumamente original y una actuación de ambos extraordinaria. En esta película, donde está excelente, Russell Crowe, de hecho, gana el Oscar a Mejor Actor, también Joaquín Fénix fue nominado como Mejor Actor Secundario y hace un papel impecable, impecable, en mi opinión. Es una de sus mejores actuaciones. Luego nos sorprende con la película, con esta alucinante película de ciencia ficción, y bueno, después con el póker. Donde no solamente a nivel físico es sorprendente, el actor bajó casi 25 kilos para presentarnos a este personaje endeble, a este personaje frágil, a este personaje que nos va a generar una serie de sentimientos encontrados, porque el personaje del póker no solamente va a generar miedo, que es lo interesante de la actuación de Fénix, sino que nos va a generar muchísima lástima. Y es lo extraordinario y lo alejado de estereotipos que va a lograr este actor en el personaje. Y es que realmente no sabemos si tenerle miedo o tenerle compasión. Y esas dos emociones, que son tan extrañas en el ser humano, tan distantes, perdón, en el ser humano, que son tan polares en el ser humano, sin embargo, lo vamos a encontrar en este personaje. La película se va a desarrollar a principios de los años 80. Vamos a encontrar a un hombre marcado por la miseria y por la tragedia. No solamente la tragedia, lo que tiene que ver con una madre esquizofrénica y una vida miserable, aquejado además por una enfermedad que no solamente lo hace reír en los momentos más inoportunos, sino que también lo tiene aquejado y necesitado de la medicina pública. Vamos a encontrar que el universo, la ciudad gótica que se nos va a presentar, donde se va a desarrollar la escena y que evidentemente es una alegoría a cualquiera de las grandes ciudades del mundo, pues lo mismo que hace Ridley Scott cuando nos presenta este universo tan terrible en su famosa película de ciencia ficción, ¿se acuerdan? De Los Replicantes. Vamos a ver que la ciudad que se nos presenta es oscura, es decadente, es terrible, es hostil, es violenta y sin duda alguna lo que se nos está presentando es una alegoría de la realidad actual. Aquí se nos va a desarrollar el personaje. Aquí vamos a encontrar a este payaso que intenta sobrevivir en un mundo que definitivamente no lo acepta, un mundo que lo rechaza y de una manera terrible un hombre que intenta construir su vida, intenta hacer su vida. No voy a entrar en los detalles de la historia de la película porque es una película muy reciente y quienes no la han visto pues deben irla a ver. Lo cierto es que la película nos va a dibujar la vida de este personaje y las referencias que va a haber a Batman son referencias lejanas como el hecho por ejemplo de que la madre de él trabajó para el padre de Batman Bruce Wayne el hecho de que supuestamente la madre le hace creer que es hijo bastardo del padre de Batman hermana por lo tanto de Batman lo cual se descubre posteriormente que no es cierto por lo tanto y bueno la referencia ya casi al final de la película al asesinato del padre de quien luego se convertiría en Batman pues de una u otra forma va a ser esa referencia tal vez inevitable al personaje del cómic pero evidentemente estas referencias son tal vez para dibujarnos el entorno pero son referencias pues hasta sin importancia porque realmente lo que el director nos quiere presentar o nos quiere ayudar a desarrollar es a ese personaje principal ese personaje principal aquejado por una enfermedad psicológica pues que lo lleva de una u otra forma a la tragedia sobre Hawker se habló muchísimo o las grandes críticas que se le hicieron a Hawker es precisamente que se habla de que es una película que supuestamente incita a la violencia supuestamente es una película que le brinda pleitesía a la violencia y una película que intenta disculpar a la violencia bien que son tal vez las principales críticas que se le hicieron nadie discutió la gran actuación de Joaquin Phoenix que se ganó todos los premios habidos y por haber con esta película pero si se le hicieron estas grandes críticas críticas que yo particularmente no comparto yo creo que Hawker nos está haciendo un llamado muy 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 claro al tema de como en nuestro mundo en nuestra sociedad la violencia se ha convertido en parte de nuestra vida y en mi opinión esa es la gran crítica y el gran aprendizaje que nos da la película como en este momento nos hemos acostumbrado tanto a un mundo hostil un mundo violento que pareciera que las cosas para que nos causen sensación para que nos llamen la atención para que las consideremos violentas tienen que ser realmente terribles y por eso nos estamos fijando en la violencia del personaje pero no nos estamos fijando en la violencia que está alrededor del personaje no nos estamos fijando por ejemplo en la violencia de la sociedad que a una persona que está enferma le niegan los medicamentos para poderse para poderse curar no nos fijamos en la enfermedad del dueño del lugar donde trabaja el personaje principal que sin duda que sin ningún problema lo usa y lo desecha de una manera terrible no nos estamos fijando en la violencia de los supuestos compañeros de trabajo del personaje principal que de una u otra forma conspiran contra él nos parece terrible la manera como asesina al compañero de trabajo en su casa que es el que le dio el arma con toda la intención y con toda la mala intención de que para luego después acusarlo y que lo botaran del trabajo no nos fijamos en esa violencia nos fijamos en la manera como el asesino pero es tan violenta una cosa como la otra nos fijamos por ejemplo en la violencia de cómo asesina al conductor del programa de televisión pero no nos fijamos en la violencia de cómo ese mismo personaje utiliza el poder que tienen los medios utiliza esa posibilidad que tiene y lo y lo humilla y lo insulta en público eso también es violencia y tal vez es una violencia muchísimo mayor porque es una violencia ejercida desde el poder sin embargo no es una violencia que nos causa que nos causa algo terrible entonces la película nos enfrenta con ese cómo estamos en esta sociedad aceptando la violencia en una sociedad que está enferma que está enferma le critican el haber el haber matado a los a las tres personas en el metro a esos literalmente se dice a esos ciudadanos pero nadie se ha puesto a averiguar que esos ciudadanos estaban intentando violar a a a una muchacha en ese mismo momento y que luego lo golpean porque lo consideran una persona débil pero cuando saca el arma y mata a dos el otro huye y lo persigue y nos encontramos en la película o al menos yo me conseguí en la película y es precisamente la reflexión que al cual nos llama esta película yo por ejemplo cuando sale persiguiendo al tercer al tercer sujeto que estaba en el metro yo tenía ganas de que lo encontrara y lo matara y cuando le da los tiros inmediatamente lo que pensé fue que es terrible que definitivamente estamos sumergidos en tanta violencia que de una u otra forma nos hacemos partícipes de esa violencia estamos en una sociedad enferma no puede estar sana una sociedad donde hace unos días para acá unas semanas para acá con todos los problemas que estamos viviendo con toda la miseria que estamos viviendo con todos los conflictos que estamos viviendo en las redes sociales la única preocupación y la gran discusión era si J-Lo había estado mejor que Shakira en la presentación esta que hicieron de fútbol americano esa era la gran discusión y la gran disputa y el gran tema en las redes sociales no puede estar sana una sociedad donde un programa como Keeping Up With The Kardashians ya lleva más de 10 temporadas no puede estar sana una sociedad donde el presidente de uno de los países más importantes del mundo en algún momento dijo que que si fuera por él se encontraría con su hija pero su hija estaba buenísima no puede estar sana una sociedad y es una sociedad en la cual estamos formando parte entonces la película Poker con toda la violencia que nos está presentando con toda la oscuridad que nos están presentando y con ese personaje que nos causa miedo nos causa repulsión pero a la vez nos causa hasta ternura ese personaje que en algún momento sin darnos cuenta y que si nos sentamos con sinceridad es un personaje en el cual también nos vamos a ver reflejados porque es que de una u otra forma nosotros los ciudadanos normales una palabra que no me gusta mucho los ciudadanos de a pie estamos todos los días sufriendo violencia y estamos todos los días sufriendo violencia de manos del poder y cuando un personaje se revela como en el caso de este personaje principal entonces pasa a estar fuera de la sociedad y pasa a ser entonces culpable de todo lo que ocurre y no quiero que esta reflexión suene a que estoy defendiendo de una u otra forma el uso de la violencia todo lo contrario me parece que la violencia nunca es el recurso principal lo que estoy llamando es a la misma reflexión que en mi opinión llama el hockey como nosotros nos hemos hecho tan tan partícipes sin querer o queriendo de esta violencia que ya nos parece natural nos parece natural la señora que ve en la calle y arrastra al perro o le pega y pasamos por el lado de ella y lo miramos y no hacemos nada nos parece natural la persona que empupa a otro en la calle nos parece natural la persona que saca la cabeza por el carro e insulta al que tiene al lado o simple y llanamente no da paso a alguien que tiene ya tiempo esperando por incorporarse a la vía eso nos parece normal nos parece normal el señor que agarra al niño en el supermercado por la oreja y lo ala con fuerza y nos parece normal porque ese es su hijo y yo no me voy a meter en eso nos parece normal la violencia que se está convirtiendo en parte cotidiana pareciera que cada día nos estamos haciendo más inmune a la violencia y pareciera que nos vemos afectados solamente cuando esa violencia llega a un extremo tal que se sale de los cánones porque ya hasta la violencia cotidiana nos parece natural y ante una persona que está en la vía motorizado muerto en la vía vemos como la gente se para a tomar una foto porque nos parece natural entonces no será que en el fondo somos nosotros cómplices de una sociedad como la que el joker nos está presentando no será que en el fondo nosotros somos cómplices de que haya personas como este personaje formándose cada día y que cada día haya de una u otra forma más póker no será que estamos convirtiendo al mundo en eso y por eso en mi opinión una de las partes más interesantes de la película que pienso que tal vez un director con mucho más 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 mano le habría sacado quizás un poco más de jugo a esa a esa parte de la película que me parece me parece fundamental y me parece quizás la clave de la de la de la de la película que es la conversación que él tiene con el con el presentador de la televisión interpretado por su acto de manera impecable por Robert De Niro que todo lo hace bien pero esa conversación que está allí desde que el personaje pide que lo presenten como como el como el hombre lo llamó como un payaso cuando tú sabes que el tipo lo invita al programa no porque lo quiera invitar sino por los por el writing que ganó cuando se burló de él entonces lo invita evidentemente por interés y no solamente lo invita por interés sino que lo empieza a atacar entre los programas tal vez esa conversación entre este personaje que está de una u otra forma fuera de la sociedad y este personaje que representa todo el status quo este personaje que representa todo lo que está moralmente aceptado y todo lo que supuestamente moralmente está bien esta confrontación entre estos dos personajes que termina con el asesinato del conductor de televisión y pues con la línea final de la de la película tal vez es lo que más nos representa el cómo estamos actualmente en la sociedad por eso los invito a que vean y si ya la vieron véanlo un poco desde esta desde esta mirada vamos a vamos a quitarme un poco de la cabeza ese deseo que tenemos hay gente por ejemplo que me dice es que la película es lenta bueno habría que ver qué significa lenta pero si quieres algo rápido pues no sé ve rápido y furioso que sin duda una es rápida su nombre lo dice pero yo creo que es rápida hasta en la manera como mata las neuronas y te pierdes la posibilidad de meterte en una cinta realmente de reflexión un poquito de paciencia un poquito de paciencia y observa esta joya desde esta óptica desde esta óptica que también nos presenta como le decía anteriormente Ridley Scott con la película Blade Runner esta crítica a una sociedad que cada día se está deshumanizando esta crítica a una sociedad donde pareciera que algo tan 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 infame como es la violencia hacia hacia las personas pareciera que se está convirtiendo en algo en algo normal disfruta de lo de disfruta sí sí porque una buena cinta pero observa con la atención esa esa ciudad gótica oscura esa ciudad gótica hostil esa ciudad gótica terrible y pregúntate si de una u otra forma no estamos viviendo en una ciudad gótica como tal vez de una u otra forma nuestras ciudades se están convirtiendo en eso en lugares hostiles donde parece que hay que salir a luchar literalmente donde se nos están convirtiendo en una selva en que tienes que cuidarte del vecino del que tienes al lado de la persona que está en la calle donde tienes que donde pareciera que tienes que salir con un escudo para defenderte de una sociedad que todos los días te violenta y es precisamente esa la gran crítica que hace el personaje por eso yo considero a The Hawker estoy totalmente de acuerdo con quienes la consideran una de las grandes películas del año pasado creo que las nominaciones que tuvo son muchas más que merecidas tenía muchísimo tiempo que no me complacía tanto con una actuación tan extraordinaria con un personaje tan comprometido por favor no la vean no la vean traducida al castellano aunque yo amo el castellano pero por favor veanla en idioma original o veanla subtitulada porque el matiz de voz y los diferentes cambios de voz que hace Joaquín Fénix son extraordinarios tenía tiempo que no había una actuación que me que me conmoviera tanto realmente y pues no esperaba menos de este excelente actor que seguramente nos tiene nos tiene muchísimo por dar he leído que se está pensando hacer una secuela de la película a mi particularmente las secuelas no me gustan mucho no me gustan mucho pero sin embargo pues hay secuelas que nos han sorprendido como las del padrino como las de el caballero de la noche por ejemplo y bueno por lo tanto tal vez nos sorprenda una secuela de 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 esta película ¿no? espero que no sea como la secuela de 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 la guerra de las galaxias o como la terrible secuela de de del silencio de los emociones pero los invito a que vuelvan a ver esta película si ya la vieron y si no la han visto pues definitivamente es es indispensable verla y espero que desde esta pequeña reflexión que hemos hecho de ella tal vez le saquemos un mayor provecho y generemos un aprendizaje y tengamos una autocrítica sobre el mundo que estamos construyendo y si queremos que este mundo que estamos lamentablemente construyendo se parezca tanto a la la caótica ciudad gótica que nos presenta esta película si de una u otra forma no hay dentro de cada uno de nosotros un póker un personaje que se siente atacado un personaje que se siente humillado un personaje que se siente violentado y un personaje que en algunos momentos debe recurrir a la violencia para defenderse por eso muchísimo cuidado con cómo estamos viviendo dónde estamos viviendo y si estamos contribuyendo a que el mundo sea un lugar mejor o lamentablemente el mundo se parezca a lo que esta extraordinaria película nos presenta de una manera tranquila gracias por acompañarme en esta reflexión sobre póker igualmente si desean escribirme o a través de las redes sociales o a través de whatsapp con mucho gusto escucharé leer esos comentarios y pues si hay alguna cinta alguna película de la cual deseen que hable y que converse en este espacio pues igualmente será tomado en cuenta porque este espacio es para para ustedes para aprender sobre el celuloide para aprender sobre el séptimo arte y para poder ver rever y volver a ver esas grandes cintas que de una u otra forma nos hacen crecer como seres humanos cine para crecer está para eso cine para crecer todos los martes a las seis y media hora costarrija nos espera por aquí y bueno aquí hay alguien que me está diciendo creo que los críticos no quieren ver lo que pasa tan a la ligera sí estoy estoy un poco de acuerdo con eso y te parece que eso precisamente es lo que representa a veces es mucho más fácil como les decía anteriormente meternos en el mundo de Keeping Up With the Kardashians donde todas son bellas donde todas son lindas donde el problema más grande es si alguna tiene más silicón que la otra y no empezar a ver realmente los grandes problemas que tenemos en la sociedad gracias por acompañarme en esta nueva oportunidad los espero el próximo martes donde voy a hablar de una de mis películas preferidas y adoradas una de las películas una de mis películas de cabecera una película que intento ver cada vez que puedo que es mejor imposible así que los espero la semana que viene para hablar de esta de esta gran ciudad cuídense mucho que Dios los bendiga y cuidado con los pókers que hay por allí por cualquier lado ok nos vemos